¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, hoy desde que abrí los ojos me desperté... Ah, no es cierto. Te estoy mintiendo. La mañana no me desperté tan feliz porque quería seguir durmiendo. Pero ya después de que me bañé, como que las buenas vibras se me pegaron y estoy demasiado contenta. Les quiero contar varias cosas. La primera es que hace dos años, bueno, llevamos dos años con mi familia yéndonos de viaje en un cochecito. Entonces, de que todos nos vamos y llegamos a un destino lejano, pero todo es en onda coche. Entonces, nos toca siempre llevar poquitas cosas en la maleta. Y generalmente, muchas mujeres estamos con el problema de que llevamos cosas innecesarias. De que por si llueve, por si truena, por si hace airecito, por si chispea, las mujeres traemos de todo. Y la verdad es que yo soy culpable y mi mamá siempre me regaña. Entonces, este video es para todos y todas nosotras que no sabemos cómo acomodar nuestras cosas en la maleta. Por ejemplo, yo generalmente era de que lanzaba todo. Un día antes lanzaba todo, echó bolas, pesa mucho, ocupo más espacio de lo que debería. Si tú eres de esos, este video te va a encantar y va a ser muy útil. Entonces, te voy a dar algunos tips como para acomodar las cositas. De que si quieres llevar unos brochecitos, no los lances así de que a la... Ajá, ahí se va. O sea, como que todos regados y al final no lo usas porque no lo viste, ¿no? Lo que pasa que otra cosa de las que sufro, de verdad que sufro, es que pongo mis champusitos. Ahí se me va a llevar unos champusitos, bla, bla, bla. Terminan regados. No sé, de verdad parece que tienen vida propia, que terminan en mis zapatos. Los zapatos luego los echamos así y no está nada cool. Las playeras no sabemos cómo acomodarlas, cómo hacer que no estorben tanto. De verdad te voy a dar unos tips bien buenos. Te van a servir y me lo vas a agradecer. Y en tu próximo viajecito, aunque sea aquí cerquita, lo vas a poder aplicar porque están bien, bien cool. Espero que les guste el video y bueno, vamos a empezar de maletudos. Estoy muy feliz con este video porque espero que realmente les ayude un poquito, guapuras. Van a ver que estos secretitos son bien útiles y lo van a poder aplicar cuando se vayan de viaje. Ok, lo que yo te recomiendo es que vamos a separar nuestros jeans o nuestros shorts. Yo aquí los doblé y los vamos a poner a la mitad. Ya vieron, yo acá como que los separé y la mitad voy a poner todos mis shortsitos doblados. Va a ser como una base. Ahora lo que te voy a enseñar es que, por ejemplo, luego yo pongo mis playeras dobladas y ocupa demasiado espacio. Entonces, me he dado cuenta que si las hacemos rollito, ahorramos mucho, mucho espacio. Entonces, lo que hago es que lo doblo por los lados. Ya vieron, algo así y las voy a enrollar. Así me puedo llevar un sinfín de playeritas para irmelas poniendo durante el viaje y no ocupe muchísimo espacio. Ya vieron, entonces las enrollo y las pongo arriba de mis shorts o de mis pantaloncitos. Y otra cosa bien importante, no sé si sabían, pero a mí me choca la ropa arrugada. Y cuando viajas generalmente todo esto es un desastre. Entonces, si enrollas tus playeras, no se arrugan o por lo menos no mucho. De verdad, es algo mínimo. Algo que a mí nunca me ha gustado es meter mis zapatitos a la iceba. Entonces, lo que yo he hecho últimamente es que tomo gorros de baño de los típicos. Y lo que hago es meterlos. Ya vieron, así no vamos a ensuciar nada, no se va a contaminar nuestra ropita. Y de verdad que es un tipsito que podemos aplicar. Y no sé si se han dado cuenta, pero obviamente en los zapatos podemos meter cositas. Yo aquí siempre meto mis calcetas o cualquier ropita que sea chiquita. Y ahí va a caber súper bien y nos vamos a ahorrar mucho espacio también. Otra cosa es que siempre quiero traer pasadores, pero cuando los he hecho siempre se me pierden en la maleta. Entonces, tengo este frasquito de dulces que ya súper fueron y ahí voy a meter todos mis pasadores, mis brochecitos que son pequeñitos. Y los voy a tener a la mano, de verdad, esto te lo recomiendo mucho. Aquí tengo este pastillero de tamaño monumental. Es que yo tengo este grandote, pero tú puedes ir y comprar uno más este discretón. La cosa es que aquí puedes meter tus aretes o accesorios pequeñitos que quieras llevarte y que generalmente se te pierden por la maleta. O quieres tenerlos como más cuidaditos. Yo aquí pongo mis aretitos, algún anillo chiquito. Entonces, esto es súper práctico y aparte cuidamos nuestros accesorios. La ventaja de este pastillero monumental es que se puede separar. Obviamente no me voy a llevar toda la cajota, entonces lo quité, lo desprendí y lo puse en la parte de enfrente para que estuviera en un lugar más resguardadito. Otra cosa que es un poco desesperante es que cuando te llevas tus collarcitos se terminan enredando horrible y no te pones nada porque esto ya no es un collar, es una bola extraña. Entonces, lo que te recomiendo hacer es conseguir un popotito. O sea, estos popotes de verdad son los que siempre utilizo para los mismos collares. Lo que hago es poner la cadenita, o sea, la paso por el popote y ya después lo abrocho. Y de verdad que así mis collares se van bien, bien cuidaditos. Si ves que necesitas cortarlo porque tu collar no es tan largo, lo puedes hacer. Guapuras, y este tip es bien útil. Yo me acuerdo que mi mamá de pronto se cortaba y yo sentía muy feo, entonces cuando encontré este secreto me emocioné demasiado. Lo que tenemos que hacer simplemente es poner una de estas pinzas de papelería para agarrar papeles. Lo vamos a poner en donde está la navaja peligrosa y ¡voilá! De verdad que me emociona completamente esta idea. Ok, para llevar tu jaboncito, no sé si sepas, pero en el super venden unas jaboneritas, pero con tapita. A mí me encanta para llevarme mi jaboncito de cuerpo, pero también estas cajitas son muy, muy útiles para meter nuestros accesorios. También venden portacepillos de dientecillos, dientocillos, íos, íos, para tener como no tan contaminado el asunto y que lo tengamos separadito. Yo en lo particular, para no llevar las botellas del tamaño enorme, lo que hago es que consigo estas botellitas. Las venden en cualquier lugar. Las relleno con mis shampoos, mis acondicionadores, mis cremitas. A mí algo que me desespera y me enfurece es que me lleve poquita ropa y que se me salga algo y termine ensuciando todo. Lo que hice es tomar plástico de cocina autoadherente, el que está en la cocina, lo corté, hice un cuadrito y lo puse antes de cerrar la tapita. Entonces ya lo tapé muy, muy bien y esto va a hacer que por nada del mundo se nos derrame algo. Para que no te vuelvas tan loquito o loquita y pierdas tus cargadores y no sepas dónde los pusiste, yo en lo personal lo que hago es tomar una cajita de lentes, enrollo mis cargadorcitos y ¡voilá! Esta idea me ayuda demasiado para tener todo como en más control. Si te vas a ir un viajecito un poquito más lejano en donde te vas a subir a un avión, es idea de abuela pero de verdad ayuda bastante es comprar un listón de color. Entonces te recomiendo hacer un moñito en la agarradera súper fuerte y de verdad la vas a identificar en un 2x3 y no te vas a tardar horas ahí esperando y viendo a ver cuál es la tuya. Algo así es como quedó nuestra maleta. De verdad que espero que algunas de estas ideas te ayuden. Yo estoy muy feliz de compartírselas porque son cositas que a mí me han ayudado demasiado, demasiado. Si tú tienes alguna otra no dudes y escríbemelo en los comentarios, ¿vale? Para que nos ayudemos entre todos. Esto fue todo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta, guapuras? A mí se me hace padre. De verdad que yo sí sufro bastante. Tomé agua y como que se me quedó. Yo sí sufro de maletitis agudo. De verdad no sé qué me pasa, que nunca acomodo bien y mi familia siempre me regaña, ya saben. Y aparte de que no es muy cómodo luego llevar cositas reales, la verdad. Ya llegas y te pones cosas que no te ibas a poner porque no acomodaste bien el asunto. Te llevaste algo que ni siquiera te acordabas que lo llevabas. Entonces sí, está bien padre esta idea, no sé qué piensen ustedes. Si acomodas tu maletita, que por cierto ya van a ser vacaciones, se van a ir a algún lugar para que me cuenten en los comentarios. Si haces tu maleta, utiliza el hashtag empacocomopro para que yo pueda ver tus fotos y para que me emocione junto a ti de tus vacaciones. Pues ya sabes que mi página te la dejo en la parte de abajo que obviamente siempre estoy respondiendo comentarios. De verdad me gusta mucho como esa cosa que tenemos por ahí porque lo siento bien, bien cerquita. También tengo Snapchat que ahí sí me la paso subiendo todo el día que hasta les he de cansar y aburrir un poquito. Porque ahí ando, ahí ando molestando. Facebook lo utilizo como para subir publicaciones, frasecitas, cositas que tengo en la cabeza. Y tuve de verdad lo que se me pasa en ese momento, o sea, si me duele la cabeza les cuento. O sea, publico en todas las redes sociales cositas diferentes para que me puedan seguir en todas, ¿vale? En la parte de abajo ya que estamos hablando de los viajes, cuéntenme cuál es su viaje de sueño. O sea, de verdad que dicen yo algún día voy a estar ahí. Mi viaje de sueño creo que, o es que no sé, es muy extraño. Me encantaría ir a Tokio. Ya les había dicho antes, ¿verdad? Pero me encantaría, no sé, como que siento que sería muy diferente a lo que vivo aquí en mi pequeña ciudad, ¿no? Entonces me encantaría, creo que la cultura es completamente diferente, la comida, la gente, de verdad me encantaría. Cuéntame en los comentarios cuál es tu lugar de sueños. Te mando muchos besos, aplastantes, súper, súper chicos en los párpados. A ver, ¿qué canción es esta, amigos? ¿Listos? ¿No? Hoy tengo que hacer una boda y que la pongan. Los adoro mucho y disfruten la vida y a todos los que lo rodean, gracias por apoyarme y disfruten la vida, que de verdad, esta vida... No se me ocurrió nada. Les mando muchas letras de amor. Adiós, guapuras. ¿Con quién fue mi última conversación de WhatsApp? Les voy a enseñar varias, ¿ok? O sea, las últimas, pues, qué sé, ven acá. Nuestra relación con mamá e hija no ha cambiado nada. Mi mamá me trata igual, yo la trato igual, mi familia es igualita conmigo, mis amigos me tratan igual. Entonces, todo sigue igual.